Ah, arda mi compadre Paolo ¿Qué es eso? Paolo, no puede ser de manejar máquinas acá a tu hermano menor Mira lo que dice Cochi Negro, ¿qué es eso de manejar máquinas? Mi compadre Paolo Acá estamos con un coche pendejo. Prevo, ¿Usted es familia, el Nero Paolo o no? Es hermano, creo, ¿no? Prevo, ¿eres hermano de Paolo o no? Las últimas andillas de cámara, amigos. ¡Uy, uy, uy! A ver, las sandillitas, las dulces sandillas, ahí está. Dulce como caramelo. Las sandillas ya revendadas son listas recontra maduras. Las sandillas de la calderona, del amigo Tío Ocio, no hay más. Tío Ocio. Tío Ocio. Tío Ocio. ¿Qué vas a hacer con tanta plata? Hay una salida. Hace rato compró un pedazo barato, no lo veo. Cantía de sandía, es la salida de telía. Cantía de sandía. Cantía de sandía, amigo. Y sigue saliendo la sandía. Sigue saliendo la sandía, mira. Los buques van y llenos, ¡buah! ¡Son máquinas! ¡Guárdate, carapá, sandía! ¿Ves? ¡Ajá! Sigue saliendo las sandigas ¡Uy, uy, uy! ¡Ya sí te he grabado la gana! ¡Demejante sandía está! ¡Suscríbete al canal!